¿Qué tal? Les saluda Pablo Alvarado y estas son algunas de las noticias en las que estamos trabajando para presentárselas a usted esta noche al ser en punto la 10. Las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Kansas City captaron el momento justo en que un pasajero enfurecido empuja y agrede a un piloto de la aerolínea American Airlines. Esta noche estaremos ampliando detalles. Y otro video que también está dando de qué hablar es con relación al momento en que un hombre golpea a una mujer en la cara durante un partido de los Royals en el Kaufman Stadium. Un juez del condado de Clay condenó a un hombre a 100 años de cárcel por dispararle a un oficial de la policía de Pleasant Valley en el año 2014. Este viernes estará llevando a cabo el Zumba Tom a beneficio de la coalición de mujeres hispanas contra el cáncer aquí en Kansas City. De Latinos habló con una de las organizadoras de este evento y esta noche le traemos todos los detalles. Los esperamos con toda la información local.